¿Cómo fui a enamorarme de ti si yo sabía que no era bueno? Cuando en tus ojos me vi, supe que ya no era yo De mi alma dueño ¿Cómo fui a enamorarme de ti si envejecido estoy de penas? ¿Cómo fue que te encontré justo cuando me libré de mil cadenas? ¿Cómo fui a enamorarme de ti si bien sabía que no era bueno? ¿Cómo fui a caer en este amor que mata, que encierre entre la angustia? Que calla, que quema, que mi sangre envenena Que arranca mi vida cual petano a la flor ¿Cómo fui a enamorarme de ti si están mis brazos tan vacíos? ¿Cómo fui a hacer también esta pasión? Que mata, que se va en la esperanza Que parte, que muerde en el fondo de mi alma Que grita, que encuentra solo vacío y dolor ¿Cómo fui a enamorarme de ti si bien sabía que no era bueno? ¿Cómo fui a enamorarme de ti si bien sabía que no era bueno? ¿Cómo fui a caer en este amor que mata, que se va en la esperanza? ¿Cómo fui a caer en este amor que mata, que se va en la esperanza? ¿Qué parte, qué muerte en el fondo de mi alma? ¿Qué grita, qué encuentra solo vacío y dolor? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? 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 Gracias por ver el video.